Vale, vamos a ver cómo configurar una tele Q80T de Samsung, de 2020, para juegos. En este caso vamos a ver el de Last of Us, el 2, el juego. Y una vez que estamos dentro, este juego de por sí ya tiene mucho ruido, mucho puntito, no sé si lo vais a apreciar o no, pero tiene mucho. Es para verlo con una separación de la televisión, entonces elimina la vista, lo pierdes. Pero bueno, quitando eso, vamos a ir un poco a los ajustes que hay. Primero tenemos que vernos aquí, ajustes general, imagen, y bajamos aquí donde es experto. Aquí lo vamos a dejar, todos estos son parámetros que yo creo que están bien, porque cada uno luego tiene sus gustos, pero bueno, yo creo que coincidimos en muchas cosas, así que bueno, va así. ¿Brillo? Al 50%. ¿Contraste? 50%. ¿Nitidez? La nitidez no nos vamos a pasar, porque si lo hacemos con poca nitidez, se va a ver bastante borroso, y si le damos demasiado, se va a ver mucho diente en el dibujo. Entonces, yo creo que a la mitad, un pelín más, suficiente. Color, yo lo pongo a la mitad, un poquito más, que me gusta. Matiz, nos vamos aquí al verde, o nos vamos aquí al rojo. Entonces lo vamos a mantener ahí, en la mitad. En alternación, lo vamos a dejar aquí en alto, ¿vale? No es que cambie mucho, pero yo lo dejaría en alto. Intensidad de contraste, bajo. ¿Por qué? Pues si lo ponemos en alto, tiene mucha luz, ¿vale? Esto ya depende del gusto. A mí a veces me gusta con luz, o sea, más nitidez, más claro, o así, tipo un OLED. Esto sería como se vería en un OLED, ¿vale? Lo ponemos aquí. Seguimos por aquí con el tono de color, lo mantenemos en estándar, porque tenemos frío en estándar, y luego ya los cálidos. Cálido 1, cálido 2. Es demasiado. Yo creo que es demasiado ya esto. Yo creo que un simple estándar tiene que ser como es. Lo demás lo mantenemos. Los parámetros se quedan sombra en detalle. También a la mitad, porque si no, va a brillar mucho. O demasiado, a la mitad. No hay ningún problema. Gama de colores. Todo eso, perfecto. Entonces ahora vamos a otra opción que tenemos, que es general administrar dispositivos externos. Aquí nos vamos a venir a este, que se ajusta el nivel negro para optimizar el brillo, ¿vale? Y aquí, mirad cómo cambia. Si lo dejamos en normal, tiene más luz, ¿vale? Entonces, para las zonas oscuras vas a ver más, pero, no sé, pierdes un poco la trampa. Y si lo dejas en bajo, se ve también muy bien. Perfecto. Como tienen que ser. Las zonas negras, pues negras. Y de aquí subimos a configuración, modo juego. Está activado. Mantenemos. Y el rango dinámico, pues... El rango dinámico, que no me sale. Vale, lo vamos a mantener también al 2 o así. Nos bajamos aquí. Configuración Motion Plus. La activamos, porque si la desactivamos se va a ver mejor, pero... Va a tener un poquito de lagazos y movidas reales. Esto, por ejemplo. A esto me refiero. Si vamos aquí y lo bajamos a tope, lo del desenfoque y todo eso, que si lo bajamos los dos es como si estuviera quitado, ¿vale? Entonces. Mira cómo va un poco como a toques. No sé si aquí ahora se puede apreciar. A ver. ¿Ves? Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Vale, pues si lo subimos a tope, ya no hace eso. O sea, se va a borrosear, eso sí. Pero ya no da esos golpes, que es lo que hace daño a la vista, a los ojos, ¿vale? Y con lo de abajo lo mismo. Reducción de brillo pasa lo mismo. Si lo bajamos, ¿ves? Mira, mira, mira. Boom, 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 boom. Esto te vuelve loco. O sea, dos partidas y epiléptico perdido. Entonces nada, lo subes a tope. Y ya, pues, se ha quitado prácticamente. Entonces, bueno. Por ahí van un poco los tiros. Vamos a probar a ver si está todo ya. Sí, y esto de movimiento de LED, pues no, porque aquí te quedas ya epiléptico total. Así que nada. Se queda así. Y esa sería una configuración ideal para jugar en una Q80, ¿vale? Y esto sería. Vamos a probar también en otra pantalla. Para que veáis la diferencia. Porque aquí, bueno, pues... Aquí se ve así. Pero vamos a probar en otra pantalla para que lo veáis. Vale, aquí también estamos... Bueno. Como podéis ver, los colores se mantienen. Y va todo fino a fino. Vale, ahora tienes también aquí, pues, una zona un poco más boscosa. Para que veáis cómo se ve. Y el efecto de borroseo, pues bueno. Vale, pues aquí estamos en otra zona. Que tenga más luz. Con el efecto de hierba. Todo esto, una vez que te alejas, pues, como... Dos metros... ¡Aaah! ¡Que me muero! Dos metros o así de la pantalla. Porque si te acercas mucho, se ven todos los píxeles y la nibla, ¿vale? Entonces, está hecho para verlo a distancia. Pero bueno, ahí está el detalle. Y todo. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis. Like y suscribirse. Venga, hasta luego.